Una vaquilla escapa de la zona de los corrales en la localidad valenciana de Puerto de Sagunto. El animal huyó envistiendo todo lo que encontraba a su paso hasta que un vecino consiguió reducirlo. No ha sido el único altercado estos días. Otra vaca consiguió también saltarse los controles del recinto ferial. Cinco de la madrugada, una vaquilla se sale del recinto y va provocando el pánico por las calles valencianas del Puerto de Sagunto. En esta imagen, la vaca se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. El animal campa a sus anchas hasta que este joven se arroja sobre la vaca y logra inmovilizarla. Chico que la verdad es que se la jugó en primera instancia para pararla. Entre todos pues se consiguieron reducirla, introducirla al recinto. Una marabunta de vecinos acorrala la vaquilla y la devuelve al corral. Ya la policía hago la pistola. Por después de este susto pues yo no voy a ir a la plaza. Este corral estaba cerrado, pero Fugitiva, como ya la han bautizado, logró escapar. Un pestillo que está a más de dos metros de altura tuvo la santa coincidencia que fue a tocarle con el pitón. Lo tocó y se volvió para atrás y se abrió la puerta. Aunque la policía investiga si alguien dejó abierto el pestillo voluntariamente. De camino al corral, Fugitiva vuelve a escaparse y responde con dos revolcones más. El susto acaba rápido porque reducen al animal de nuevo. Un novillo consiguió romper la puerta del vallado en Arguedas, Navarra. Se preparaba uno de los encierros del estrecho cuando el animal escapó de la zona acotada e irrumpió en uno de los accesos de la Plaza Mayor. Tres personas resultaron heridas. ¡Viva gente! Gracias.